Para ti, solo para ti, son mi alma, mi cuerpo y mi corazón Solo a ti, solo a ti Señor, ofrezco mi presente y mi porvenir Hoy me entrego totalmente y sin condición, con defectos y virtudes, solo a ti Señor Te confío mis anhelos, toda mi ilusión, mis sueños y esperanzas, solo a ti Señor Para ti, solo para ti, he guardado mis secretos, todo lo que soy Solo a ti, solo a ti Señor, me ofrezco humildemente en adoración Hoy me entrego totalmente y sin condición, con defectos y virtudes, solo a ti Señor Te confío mis anhelos, toda mi ilusión, mis sueños y esperanzas, solo a ti Señor Solo a ti Señor Te confío mis anhelos, toda mi ilusión, mis sueños y esperanzas, solo a ti Señor